Esta es la posición de pelea o no? No Que paso ricos suaves, que dicen el dia de hoy muchachos locos Su tio favorito, el tio que tiene mas trabajos que Homero Simpsons, Cantinflas y Barbie Y el pelon de racers juntos El dia de hoy, el dia de hoy tiene bastante miedo Porque el dia de hoy es muy posible que le partan su madre El dia de hoy vamos a entrenar con una taekwondoin Y posiblemente tengamos un enfrentamiento, un combate contra ella Antes de comenzar este video quiero decirles, aviéntenselo todo Pero al final es muy posible que vean como una mujer me deshace a patadas El dia de hoy nos encontramos en el Cenar Es el lugar donde estudian y entrenan la mayoria de los deportistas mexicanos Que nos representan en todo tipo de competencias Panamericanos, centroamericanos, olimpiadas Cualquier tipo de competencia mundial Y por favor desde sus casas denle un cálido aplauso, un fuerte aplauso A la mujer que me humillara el dia de hoy Cinta negra Quinto Dan ¿Quieres presentarte para todas las personas que no te conocen? Hola, soy María Rosario Espinosa Y bueno, mi deporte es el taekwondo He representado a México en muchas competencias Dentro de las mas importantes pues han sido tres juegos olimpicos En las cuales he obtenido tres medallas olimpicas Y me siento muy orgullosa de eso María Espinosa, tienes entonces tres medallas olimpicas En el 2008 fuiste la mejor taekwondoin de todo el planeta Hoy me vas a enseñar un poco de tu arte, de tu arte marcial Perdón a las personas que se dedican al taekwondo si me pongo un dobok Que no es de mi cinta, pues yo no soy cinta negra Pero es lo único que había y tenemos que... Pero yo se lo presto Me lo está prestando Tal vez el traje es el que tiene la magia Con el que ganaste competencias, ¿no? Ajá, el último con el que competí en campeonato del mundo ¡Wow! ¡Órale! Para comenzar, ¿cuántas horas al día entrenas? Entreno tres veces al día, aproximadamente seis a ocho horas Y pues prácticamente estoy todo el día aquí en Alare ¿Cuánto tiempo de toda tu vida llevas entrenando? Alto rendimiento llevo dieciséis años ¡Wow! Y antes de alto rendimiento tus papás te metieron a clases de taekwondo Sí, diez años Diez años antes y después dieciséis años Veintiséis años sabiendo dar patadas mortales Patadas voladoras Golpeando a la gente Golpeando a la gente Pero lo que me comentabas es que fuera del lugar donde entrenas Eres súper tranquila, ¿no? Súper pacífica Sí, normalmente en los pleitos no le entro Así que el que me ve allá, oye esta María Que para que me ayude, no se lo recomiendo Soy la persona que no le gusta pelear sobre la calle En serio, además no le puedes pegar a alguien porque eres arma blanca Se supone, ¿no? Si le pegas a alguien te pueden demandar Ajá ¿Y cómo es la vida de una persona que se dedica al deporte? Que vive toda su vida alrededor del deporte Que nos han representado en Juegos Olímpicos y que han ganado Bueno, el alto rendimiento es muy demandante Prácticamente te tienes que enfocar al 100% en lo que es el deporte Dejar un poco a tu familia Porque si te concentras y estás todo el día entrenando Ya sea pues en un área de taekwondo En una pista de atletismo Pero estás todo el día entrenando Y es lo que te demanda el alto rendimiento No llego hasta abajo Tengo muchos años cuidando lo que es mi alimentación Pero afortunadamente soy de las personas que tiene que subir de peso Lo que supongo que sí no puedes hacer es fumar ni tomar Sí, eso no, y menos fumar No, no creo No creo que se pueda Píntame, Pepe Toño Píntame como pintas a tus chicas francesas María, ¿crees que si hacemos un combate Es un combate real ¿Crees que te pueda dar aunque sea una patada o no? O sea, ¿crees que no me podría acercar a ti? Suena peligroso, amigos Y cuando eres un deportista de alto rendimiento ¿Solo tienes a un entrenador o tienes a varios entrenadores? No tienes a varios entrenadores Algunos están en equipos Más pequeños Otros en equipos más grandes Si tienes a alguien específico Y sobre todo cuerpo multidisciplinario que te respalda Que también te cuida Como es el médico Como nutriólogo Psicólogo Fisioterapeuta Preparador físico O sea, tienes psicólogo también Por si tienes algún problema Que perdiste en una competencia Y regresas bajoneando ¿Te ayudan a subir ese ánimo o qué? Sí, es muy importante esa área Porque nos ayuda mucho también a la confianza Pues muchas gracias por recibirnos ¿Me puedes poner un poco de tu entrenamiento, calentamiento Y después pues me enseñas ahí una que otra patada? Te voy a enseñar un poco de patadas para que las puedas marcar en el peto electrónico Ese va a ser tu reto Lo que vamos a tener en nuestro reto se podría decir es un combate Lo llaman en el taekwondo combate, pelea, enfrentamiento Sí, vamos a... No vamos a hacer combate Porque pues sí sería muy gandalla de mi parte si hago combate contigo No me gustaría lastimarte, la verdad Sí, por eso más que nada Pero sí vamos a enseñarte a pegar al peto electrónico Que no es nada sencillo Y menos que nunca lo has hecho Pero posiblemente tengas por ahí alguna virtud o algún don Y lo hagas bien O sea, pero sí me vas a dar patadas el día de hoy Sí, sí Sí las voy a sentir Yo te voy a dar patadas y tú me vas a dar patadas ¿Crees que de una patada me saques el aire por completo? Posiblemente sí, porque no estás acostumbrado a que te peguen Ahora, no es tan común en el taekwondo ver knockouts, ¿o sí? Sí es común, es padre ver knockouts también Pero no quiere decir que ya por eso lo vayas a matar Sí ¿En alguna competencia importante has noqueado a alguien O le has tirado un diente, le has roto la nariz o algo así? Como te digo, muy pocas veces Yo soy de las que soy cuidadosa en eso Ya, se podría decir que eres más limpia, ¿no? Ajá Que buscas más el punto y... Ganarle Sí Perfecto, pues vamos a empezar con esto Sí, sí Estoy emocionado Antes de comenzar quiero decirte si te lastimo el día de hoy, perdón Soy un arma blanca Soy un arma de swag Vamos a empezar con esto ¿Me vas a enseñar alguna patada voladora? ¿Quieres? ¿Sí? Ajá O sea, si hay patadas voladoras Sí, 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 sí hay patadas voladoras ¿Y son muy difíciles? No, no es tan difíciles El día de hoy me van a ver hacer patadas voladoras, amigo Bueno, para iniciar una clase, primero es el saludo 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 Chariot Chariot Piespulto Ah, Yunye Yunye Ya estamos listos Listos Vamos a empezar con un poco de técnica Nos va a enseñar las patadas con las que se calienta Ajá, básicas Básicas, ¿este cómo se llama? Pichai Pichai Que es patada de atrás Patada de atrás Así es Manos pegaditas al cuerpo Pucho le decimos nosotros Pucho De pierna delantera La de atrás Mueve la de enfrente Ajá, bien Buena nación Patada de Pichai la llamamos Es la pierna que está atrás Es la que Ay, güey Gira Bien Muy bien, muy bien Esto que está se llama palchai Palchagi Palchagi Es donde tiran sus patadas Ajá, donde las practicamos Más que nada nosotros lo utilizamos para velocidad Las palchas O técnicas Más, más, más cuando se acerca a la competencia Para estar como más sueltos, más ligeros ¿Has tenido alguna lesión importante? Sí, la más fuerte ha sido fractura de mi mano Guau, tienes un buen de... Bueno, fueron muchos puntos, ¿no? No, es como una línea de donde tengo una plaquita ¿Y eso por qué fue? Una patada En el abierto de Alemania 2006 Uy ¿Cuando pegas no sientes más fuerza? No, no ¿No te lastima? No, no me lastima, pero sí me han pegado y está fuerte Guau, no le voy a pegar ahí entonces, oye Nosotros hacemos kiav ¿Kiav? ¿Cómo es kiav? Como un grito Ah Ah Me grita como quieras ¿Puedes gritar lo que quieras? Lo que quieras ¡Kuchao! Muy bien ¡Kuchao! 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 Bah, es que te cansas más gritando Nunca había escuchado el kuchao, pero... Es bueno, deberías usarlo en las olimpiadas ¡Kuchao! El Rayo McQueen, presente Ok, ahora vamos con la de alarme Ya te está empezando a dar miedo que nos enfrentemos el día de hoy, ¿verdad? Ahí Ahí Órale Primero va la cara o primero va el pie Primero va la cadera Si te lesiono ahorita, me metería en un problema Muy grande ¿Sí? ¿No me dejarían salir de aquí? Algo así ¡Kuchao! ¡Kuchao! Yo que ya sé con cuál voy a ganar hoy Tírate bien lo que vamos a hacer Vamos a hacer... Patada voladora Una patada voladora A ver, tú tírame una Uno, dos, pero con salto Ay, a ver, sí Ay, no, espérate, no sé si me salga Pam, pam Y saltas en la segunda Ándale ¡Kuchao! ¡Kuchao! Tráiganme a Daniel-san, le voy a dar unos cates hoy ¡Kuchao! ¿Esta es la posición de pelea o no? No No, porque te pueden pegar en las manos Siempre... ¿Puños? Ajá, cerrando las manos ¿Así? Y las manos pegaditas al cuerpo Ay, no, en la cara Tienes que moverte para que no te peguen Órale pues Vamos a utilizar peto electrónico Y vas a ver que tienes que utilizar tus... ¿El peto electrónico es el que se usa en las competencias o no? En las competencias Y te marca todos los puntos Ajá En este momento es cuando su tío Tungas empieza a tener miedo Toda esta protección que me están poniendo es para que no te lastimen, ¿no? Sí, exacto En el taekwondo hay diferentes puntuaciones Si te dan una patada en el peto, que es esto que está por aquí Vale dos puntos Y si te dan una patada en la cabeza, tres puntos Tres puntos ¿Un puñetazo cuánto vale? Un punto Un punto Si la patada es de giro al peto, vale cuatro puntos Si la patada de giro va a la cabeza, vale cinco puntos ¿Y cuál es la patada que más das tú en competiciones? Puño o... ¿Pichagi o...? ¿Tú das puño? ¿Mucho puño? Sí Órale Porque me toca con personas muy grandes Yo soy chon porque soy azul y tú eres go porque eres roja Ho Ho Chon hon Chon hon Chon hon Está duro, es como pegarle a la pared Aguanta También te enseñan a recibir golpes Sí ¿Y qué tienes que hacer para aprender a recibir golpes? Entrenar A ver, ¿te puedo dar una? Sí Leve Los míos no se marcan, ¿qué pasa? Ahí están O sea, te tengo que pegar esa fuerza siempre ¿Qué? Marcaste ¿Sí marcó? Ahora vamos ¡Yay! ¡Ay, cabrón! Ajá Soy derecho Ahora un poquito de la cara, ¿va? ¿En serio? Pero dame leve, ¿eh? No vas a dejar total Ay, güey No, mames, eso te mueve horrible, en serio Después de una pasada en la cabeza ya no podría seguir este combate Ahí está Bien, marcó Se lo lió, ¿verdad? No Y esto vale 4 puntos Ajá Pero el Peto nos va a registrarlo Va, dale ¡Ay, cabrón! ¿No más fuerte? No, ya, ya ¿Qué más fuerte? Ni qué más fuerte A la mierda Ajá ¡Punto! ¡Ay, cabrón! Y lo peor es que no te puedes sobar Como traes el Peto no te puedes sobar donde te patearon Punto No hay pedo, no me dolió Punto ¿Qué haces? Pues ya está María ya conoció la furia del Tunga 5000 Y me dijo Aún así tengo mucho miedo Pero quiero, quiero enfrentarme en un combate contra ti Es muy posible que me derrotes Pero no me importa Tengo mucho miedo, amigos Tengo mucho miedo ¿Chariot? 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 ¿Bien? ¡Fa! ¡Ja! ¡Cuchado! Sí, ya ¿Ya? ¡Cuchado! Si me saco del círculo pierdo Sí ¡Ale! 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 No hay miedo, no hay miedo Está difícil esto, amigos María me acaba de decir No lo haces tan mal Pero su equipo me acaba de decir Sí, pero le está haciendo como un 10% De como pelea Hasta ahora no me ha dado ninguno acá matón Ni uno fuerte Vamos a subirle un poquito, ¿no? A ver si aguanto un poquito más fuerte Me gusta, me gusta ¡Ale! ¡Ay! ¡Ay, dolor! Pegas mucho más duro que eso, ¿verdad? Pero igual me doyó bastante ¡Cuchado! ¡Cuchado! ¿Yo? ¿No llego ni uno? Ya tiré varias ¡Ey! ¡Chéquenle bien! ¡No me están midiendo! ¡Cuchado! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Andale, cabrón! ¡Muy bien! No estoy tan cansado Solo estoy tomando un poco de aire No le di ni un punto ¿Cómo puede ser? A ver, que me dé un puñetazo, ¿no? Para ver A ver, puño y patada ¡Madre! Ya estoy aguantando más las patadas, ¿eh? Yo creo que acabando hoy ya te gano ¡Piedra, papel o tijera! Una ¡Piedra, papel o tijera! ¿Qué hubo? No me iba perdiendo hoy Tres de dos ¡Piedra, papel o tijera! Ahí está Ustedes regularmente cuando ven un combate En la televisión, en las olimpiadas o así Dicen, ay, qué fácil se ve, solo están dando patadas No hice ni dos minutos seguidos Y yo soy alguien que se considera que tiene Es que aguanta que está en buena forma Hago pues mi media hora, una hora de cardio al día Y siento que me estoy muriendo con menos de dos minutos Y María está como si acabara de despertarse Y estuviera lista para ir al parque a pasear a sus perros Como si nada hubiera pasado No me imagino todo lo que necesitas para estar seis minutos en una competencia mundial Mis respetos para ti y para todos los que se dedican a esto Para todos los deportistas de alto rendimiento Pero quiero que sepas que aunque te respete muchísimo Este round es mío Muy bien, ya está Con la mente en el juego Sí, el sentir que te estás peleando con alguien Siempre te va a hacer que carbures más rápido todo, ¿no? Y más si sabes que estás contra una medallista olímpica Dice un punto Sí ¿Pero por qué uno nada más? Porque me salí Casi te gano Sí 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 Muchísimas gracias a María Por habernos enseñado un poco de a todo lo que se dedica Un poco de su arte marcial ¿Tienes alguna red social donde te puedan ir a seguir? Sí Mi Instagram ArrobaMariEspinozaTKD Y de igual manera mi Twitter ArrobaMariEspinozaTKD También vayan a decirle gracias Por por fin poner en su lugar Al hablador Al Bocotas del Tío 5000 Tus patadas representaron Las patadas de todas esas personas que lo odiamos Porque no sabe nada Muchas gracias, de verdad Un gusto Deportistas así Es lo que necesitamos apoyar Gente que nos represente en todo el mundo Y que ponga nuestra bandera Que es la bandera más bonita que existe Hasta arriba En el número uno Muchísimas gracias por el día de hoy Y por todo lo que representas Por todo el peso que tienes en tu espalda Sí, gracias a ti Gracias Para terminar este video Estamos con el equipo de Pumse Todos son taekwondoines Pero ustedes lo que hacen son Pumse Son formas No son, vamos a poder decir Coreografías O no coreografías Así es El Pumse son como las catas Equivalente en el taekwondo También está lo que es el freestyle Que es a lo que vamos a explicar un poquito ahorita Que son coreografías con música Y muy espectacular Órale Va, me gusta, me gusta Artístico Ustedes son la selección mexicana de Pumse Así es Perfecto ¿Alguno de ustedes ya nos ha representado En alguna competencia importante? Sí Bueno, ella y yo venimos del primer Grand Prix En Roma, Italia Guau Órale ¿Y ganaron o qué hubo? Sacamos plata en pareja Bien Y ella sacó bronce en el lugar Opa, vamos a ver esto entonces Me gusta, me gusta ¡Gracias!